Verte bien y sentirte mejor está al alcance de una buena educación nutricional. Si quieres tener resultados distintos, entonces estás en el lugar indicado. Nutrición y Vida. Nutrición y Vida. Permítenos ser parte de tu proceso físico y emocional con Ruth León. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siete de la mañana con siete minutos. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy iniciando y arrancando la programación aquí en Radio Mujer. Iniciando también una semana más. Hoy es lunes 17 de octubre. Sean todos bienvenidos. Es un gusto los lunes de educación en diabetes y más porque siempre aprendemos algo nuevo. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante como todos los lunes con especialistas en esta área para que tú sigas aprendiendo si ya vives con diabetes, qué aspectos puedes mejorar y si no, bueno, informarte de lo que es esta condición de vida. Que no le tengas miedo porque en realidad una persona con diabetes puede vivir muy bien. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un tipo de diabetes que no sé si ya lo habías escuchado por ahí, pero se llama diabetes o así le han denominado diabetes 1.5 o diabetes LADA. Ahorita tenemos ya al experto que nos va a platicar sobre esto. Él es el doctor Carlos Torres. Él es médico diabetólogo. Y bueno, pues es encargado y administra Diabetum. Es un centro de diabetes y enfermedades cardiometabólicas. Más adelante les voy a dar los datos donde lo pueden contactar. La verdad es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Yo ya tenía tiempo queriéndolo invitar. No se había dado la oportunidad, pero créanme, es uno de los mejores médicos y que sabe de diabetes mucho. Y sobre todo la parte importante que él toma en cuenta mucho es la educación. Así que es algo que yo le agradezco mucho. Carlos, bienvenido. Ruth, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a tu auditorio a estas horas de la mañana, ¿verdad? Bueno, también quiero agradecerte y reconocer el esfuerzo que haces de tener un programa radio que busca informar y educar a las personas, tanto en población general como personas que viven con diabetes. Y sí, como dices, efectivamente es un tema muy interesante hablar de las diabetes, porque en realidad son las diabetes. Estamos hablando de un grupo de enfermedades que son cercano a 300 diferentes tipos de diabetes que se encuentran agrupadas en cuatro categorías principales. Creo que aquí es de donde tenemos que partir de la clasificación. Entonces te comento, son cuatro categorías principales. La categoría número uno son las diabetes tipo uno. Básicamente son dos, son autoinmunes. ¿Qué significa autoinmunes, Ruth? Que el cuerpo por alguna razón, muchas de estas ya conocidas, algunas todavía están en vías de investigación, el cuerpo ataca a las células del cuerpo y una de las células que más sufren son las células beta, que son las células principales que producen una hormona llamada insulina que se encuentran en un órgano que se llama el páncreas. Entonces, por muchas razones conocidas, y algunas todavía te digo por descubrir, el cuerpo va destruyendo gradualmente estas células. Bueno, quiero enfatizar un poquito en esta situación de la diabetes tipo uno, porque se sabe que regularmente cuando el 70% de la cantidad de células productoras de insulina se han muerto, se han destruido, es cuando la persona debuta o se entera o se da cuenta que tiene diabetes tipo uno. Principalmente se presenta en niños y adolescentes, y al menos en México se sabe que la edad promedio de diagnóstico de diabetes tipo uno es a los 14 años. Aunque pueden ser desde muy pequeños, ¿no? Desde muy pequeños. O adultos a lo mejor. Bueno, te comento, el promedio es 14 años. Probablemente estamos haciendo el diagnóstico muy tarde. Claro. ¿Sí? Y muchos de los diagnósticos se hacen básicamente por una complicación. El niño llegó al hospital por alguna infección, por alguna situación de enfermedad, por un dolor intenso abdominal que a veces simula apendicitis, y es cuando descubren que tiene diabetes tipo uno. Luego entramos a la diabetes tipo dos, donde... Bueno, perdón, de la una dijiste la autoinmune y la otra... Ah, la otra se llama idiopática. Ajá. ¿Qué significa idiopática, Ruth? Que aún no se ha descubierto el factor autoinmune. No significa que no haya una causa. Claro. Lo que significa es que a la fecha aún no se ha descubierto qué sucede. Es muy probable que sea un factor que aún no se ha visto causante de. Ok. Déjate, platico algo bien interesante ahorita que estamos hablando de autoinmune, porque esto a final de cuentas nos va a llevar a hablar del hada. Algunos de los factores que se sabe que desencadenan esta respuesta autoinmune, esta pérdida de control del sistema inmunológico en las personas, tiene que ver con infecciones virales que se presentan antes del año de edad. Y en nuestro país hay un fenómeno muy curioso, que es la introducción de la leche de vaca entera antes del año de edad. Esto significa que a un niño, a un bebé de menos de un año, que le den leche de botella o le den leche de vaca entera, o leche como en muchas zonas rurales se acostumbra que le llaman el pajarete, puede condicionar la presentación de este tipo de diabetes en una edad futura. O sea, es un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo. Yo se lo explico a los pacientes, yo le digo, a ver, imagínate, ¿cuánto pesa un becerro? No, pues que pesa como 100 kilos. Ok, ¿cuánto pesa tu niño? Mi niño pesa 3 kilos. Le digo, mira, la leche de vaca está diseñada para alimentar un becerro de 100 kilos. Es una carga energética, es una carga de proteínas enorme para una persona o un individuo o un niño de 3 kilos. Claro, que a esa edad todavía su sistema no está preparado para digerir ese tipo de proteína, ¿no? Efectivamente. Incluso muchas personas adultas tienen problemas con la leche, imagínate darle la leche a un bebé. Claro. La leche de vaca entera. No, y qué bueno que mencionamos este factor de riesgo. Ahorita nos vamos a quedar aquí con esto que vimos de la diabetes tipo 1, pero se los recuerdo. Entonces, vamos a estar viendo el día de hoy un tipo de diabetes que no ha sido como muy descrito en la literatura. Vamos a ver lo que significa diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, conocer toda la clasificación. Ahora sí que a un nivel mucho más avanzado para los que a lo mejor ya se lo saben, pero definitivamente conocer esos factores de riesgo. Si tienen alguna duda, los invito a que se comuniquen al 3122-1190 o al 3647-1883. O también recuerden que nos puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 331019-0712. Te recuerdo que nos puedes seguir también en redes sociales, búscanos en Facebook como Mujer del Sexto Sentido y en Twitter arroba Radio Mujer 1040. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, pero no te vayas, quédate escuchando Nutrición y Vida. Ruth León es maestra en Nutrición Humana. Citas al teléfono 3311-310452. 7 de la mañana con 19 minutos ya regresamos a tu programa Nutrición y Vida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de la diabetes 1.5 o diabetes LADA, así también conocida. Ahorita te vamos a decir de qué se trata y por qué se define así. Está con nosotros el doctor Carlos Torres, él es médico diabetólogo y también pues es el administrador de un centro aquí en Guadalajara, el centro de diabetes y enfermedades cardiometabólicas que es Diabetum. Por aquí ya me estaban preguntando en el WhatsApp, dice algún dato de algún club para personas con diabetes. Bueno, pues ahorita le pasamos también ahí el dato, no sé si hagan ustedes algunas reuniones con pacientes. Mira Ruth, nosotros tenemos actividades de educación en diabetes para personas que viven con diabetes, pero en este momento no tenemos ningún club, nada más tenemos con cierta regularidad programadas actividades, cursos o conferencias. Ah, ok. Pero club no. Ok, perfecto. Ahorita de todos modos te pasamos aquí el dato y como les decía, estamos hablando de la clasificación de las diabetes, ¿no? Este, porque no nada más existe un solo tipo de diabetes, hablamos al principio de la diabetes tipo 1, dijimos que había la autoinmune y la idiopática que no se sabe principalmente las causas y que la edad de aparición es en niños y adolescentes, ¿no? Como un promedio 14 años. Efectivamente. Luego tendríamos Ruth, la categoría de diabetes tipo 2, sería la segunda categoría. Esta es la más abundante, se estima que el 90, 95% de las personas con diabetes están en esta categoría. Es muy curiosa, es la más frecuente y está asociada básicamente a dos factores, un factor genético y un factor ambiental. El factor ambiental representaba principalmente por obesidad. Y el factor genético, déjame te platico que ahí tenemos nosotros una gran desventaja. Los mexicanos y en general los oriundos de América, portamos una serie de genes que nos predisponen hasta 20 veces más a la diabetes que cualquier otra raza. Y se le conoce ahorita, se le está llamando, es el gen neandertal, ¿sí? Es un gen que tiene alrededor de 150 mil años de antigüedad. Y fue muy interesante cuando lo descubrieron porque lo descubrieron en fósiles neandertales y lo descubrieron en población mexicana que portaban el mismo gen. Entonces la explicación es muy lógica y es muy cierta. Cuando los humanos pasaron por el Estrecho de Bering, ya habían tenido una cruza genética con neandertales, traían el gen. Estuvieron en América aislados de cualquier otra población hasta hace apenas 500 años que llegaron los españoles. Y esto significa que el gen neandertal de predisposición a la diabetes no se diluyó, está prácticamente puro. Por eso tenemos tanta predisposición. Entonces aquí se conjuga los factores, el genético y el ambiental. Y como yo lo digo, los genes proponen y el medio ambiente dispone. O sea, si yo traigo el gen y yo me permito subir de peso, me permito ser sedentario, me permito comer demasiado, me permito tener un mal manejo de mis emociones, este gen pues se va a activar y me va a causar la diabetes. Entonces es como de alguna manera predispone, ¿no? Predispone, sí. Entonces esta sería la diabetes tipo más común, la tipo 2. ¿Y tener un familiar con diabetes aumenta el riesgo de probabilidad? Sí, claro. En diabetes es bien curioso, Ruth, hablar de la situación que la causa e incluso hablar de cura. Cuando hay enfermedades que dependen de un solo factor, podemos hablar de una cura. Te pongo un ejemplo. Tú te enfermas de faringoamigdalitis porque es una bacteria, te doy un antibiótico, te curas. Punto. Pero cuando hablamos de enfermedades que tienen múltiples factores causales, o sea, múltiples situaciones que causan la enfermedad, es muy complicado encontrar la cura. Imagínate, factores predisponentes de diabetes tipo 2. Genes. Familiares. Obesidad. Una alimentación rica en carbohidratos o azúcares y grasas. Sedentarismo o tener, no sé, un estilo de vida en el que te la pasas prácticamente todo el tiempo quieto, sentado, sin hacer actividad. Mal manejo de emociones. Y súmale algunas otras situaciones desde que si fuman, que si hay algún tipo de medicamentos, o algún otro factor X. Entonces, encontrar la cura para todos y cada uno de estos factores es muy complicado. Definitivamente. Por eso sería muy importante que las personas tengan claro que este tipo de enfermedades, hasta la fecha, en ninguna parte del mundo, tiene una cura. Para que eviten ser sorprendidos por personas o pseudo profesionales de la salud que les van a ofrecer una cura. Es parte de tratamiento integral, ¿no? O sea, de alguna manera se puede vivir bien con diabetes siguiendo varios pilares del tratamiento, pero se puede controlar, se puede estar bien, pero no hay como una cura, ¿no? Sí, efectivamente. Incluso yo les digo, las personas que viven con diabetes pueden vivir mejor que los que no tenemos diabetes, porque van a aprender a cuidarse como todo mundo tendríamos que hacerlo. Sí, a tener un estilo de vida mucho más saludable, hacer, ahora sí que verse obligados a hacer un poquito más de ejercicio, lo que idealmente todo mundo deberíamos estar haciendo, ¿no? La disciplina en los horarios de alimento, efectivamente. La única diferencia es que o van a tomar algún medicamento o van a aplicarse insulina, que es ahorita quiero que nos platiques, en la diabetes tipo 2, ¿cuál sería el tratamiento? Porque muchas veces hay confusión. Te comentaba hace un momento que en la diabetes tipo 1, inicia o aparece, o las personas se dan cuenta, cuando se ha perdido más o menos el 70% de la función de las células que fabrican insulina. En la diabetes tipo 2, regularmente el inicio de la enfermedad o el debut o el descubrimiento de la enfermedad se da cuando las personas han tenido una pérdida aproximadamente del 50%. Al inicio de la enfermedad, muchas personas pueden ser tratadas simplemente con un plan de nutrición, actividad física regular, control de emociones y un peso saludable. Sin embargo, algunas personas, a pesar de estos cambios y de estas conductas de autocuidado, van a necesitar algún medicamento que estimule la secreción o producción de insulina en su páncreas. Y cuando el páncreas ya no tiene la capacidad de producir esta hormona vital e indispensable para la vida, entonces habrá que sustituir a la insulina por insulina. Así es, la diabetes tipo 1 desde el inicio, ¿no? El tratamiento es con insulina, es una hormona, ya hemos hablado y platicado mucho acerca de la insulina, que no hay que tenerle miedo, que no es deja ciego, al contrario, tomar o aplicarte insulina te va a dar vida, ¿no? Y va a prolongar la calidad de vida de las personas. De hecho, yo te diría varios comentarios al respecto. Yo considero que en realidad todas las personas dependemos de la insulina, ya que nuestro cuerpo la maneja, nuestro cuerpo la produce, nuestro cuerpo la libera. Y es una hormona que se produce, incluso Ruth, desde antes de nacer, desde que estamos en el útero o en la matriz de nuestras madres, ya nuestro páncreas está fabricando insulina. Así de importante es esta hormona. Yo siempre le digo a los pacientes, piérdale miedo a la vida, piérdale miedo a la insulina. Así de simple. Así es. Y bueno, pues además de la insulina, antes le llamaban diabetes insulino dependiente, como dices, todos dependemos de la insulina, ¿no? Es una hormona vital para la vida. Fíjate que eso es interesante. Voy a hacer un pequeño comentario. Ese término, esa nomenclatura, cambió en 1997. Entonces, cuando alguien mencione todavía ese concepto de insulina dependiente y no insulina dependiente, en realidad está hablando de un concepto de 1997 hacia atrás. Claro. Entonces, para que te des una idea que necesitamos estar al día informándonos y actualizándonos de lo que está sucediendo en diabetes para que en realidad nadie venga y nos cuente. Así es. Por eso, hoy estamos hablando de las nuevas clasificaciones, ni tan nuevas, ¿verdad? Ni tan nuevas. Como dices, del 97 ya ha sido descrita esta clasificación. Tenemos la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿Cuál otro tipo de diabetes habría? Me voy a brincar poquito. Antes de llegar a la que queremos hablar el día de hoy. Me voy a brincar dos. Primero, me voy a ir a la categoría 4. Me voy a brincar la 3. Me voy a la 4. Ahorita regreso a la 3. La 4 es diabetes gestacional. ¿Qué significa gestacional? En el embarazo. El embarazo significa una carga tremenda de hormonas que regularmente las mujeres no producen más que en el estado del embarazo o de gravidez. Y estas hormonas aumentan los niveles de glucosa en sangre de la mamá. Y el páncreas, si viene dañado, si viene con esta carga genética, si viene con esta predisposición, va a sufrir mucho. No va a alcanzar a producir la cantidad suficiente de insulina y se va a presentar una diabetes en el embarazo. Se llama gestacional. Es muy curioso. Nace el bebé y esta diabetes desaparece. Sin embargo, esta diabetes gestacional termina siendo un factor de riesgo de diabetes tipo 2. ¿Qué significa esto? Una mujer que tuvo diabetes en el embarazo puede desarrollar diabetes tipo 2 si se descuida. Claro. Si no se cuida, queda ya como este chip ahí programado. Vamos a quedarnos con esta diabetes gestacional. Vamos a hacer otra pequeñísima pausa. Si tienen alguna duda, los sigo invitando a que se comuniquen al 3122-1190 o 3647-1883 o por WhatsApp al 331019-0712. Estamos hablando el día de hoy de las clasificaciones de la diabetes y vamos a conocer en especial la diabetes 1.5. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 7 de la mañana con 34 minutos ya regresamos a tu programa Nutrición y Vida. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando lunes de educación en diabetes y más, ¿verdad? Porque siempre aprendemos algo nuevo. Estamos tratando el tema de la diabetes 1.5 o LADA, pero antes te dimos un recordatorio de las clasificaciones de la diabetes que no siempre nos explican. A veces todavía nos quedamos en la nomenclatura que se utilizaba, nos estaba comentando aquí el doctor Carlos Torres. Desde 1997 ya está en desuso eso que tú o alguien a lo mejor todavía ubica como la diabetes dependiente de insulina, la no dependiente de insulina, la diabetes juvenil, la diabetes del adulto. Esa clasificación ya desde 1997 desapareció y ahora, bueno, pues tenemos una clasificación diferente. Ya ahorita el doctor Carlos Torres, que es nuestro invitado del día de hoy, él es médico diabetólogo y bueno, pues es administrador del Centro Diabetum, que es un centro de diabetes y enfermedades cardiometabólicas aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, nos quedamos platicando, Carlos, en la diabetes gestacional. Ya vimos la tipo 1, tipo 2 y nos quedamos en la gestacional. ¿Qué más podemos agregar al respecto? De la gestacional, fíjate que ahí también habría que diferenciar muy bien, porque a veces sucede que no sea una diabetes preexistente. Déjame, te planteo una situación que es muy dramática. En todo el mundo actualmente se estima que hay 420 millones de personas con diabetes. En todo el mundo, es una cantidad enorme de personas. Pero se sabe perfectamente bien que el 50% desconocen su condición. O sea, el 50% están viviendo sin saber que tienen la diabetes. Como que los síntomas a veces no son tan evidentes en una tipo 2 y se justifican, ¿no? En realidad casi no hay síntomas. Esa es una de las situaciones. Y somos una cultura, la mexicana, que nos regimos por síntomas. Ah, si me duele, sí busco atención. Si no me duele, seguramente estoy bien. Que ese es un error de apreciación. Sí, esa cultura de no prevenir, de no estarte tomando estudios, de laboratorio, pues por lo menos cada año, ¿no? Sí. Estar ahí haciéndonos en general un chequeo. Y en muchas mujeres embarazadas, en realidad pudieran tener la diabetes desde antes del embarazo, no se dieron cuenta y se descubren el embarazo y en ocasiones se clasifica mal. Le decimos, ah, es diabetes gestacional, cuando en realidad le podemos decir diabetes preexistente, ya existía desde antes. O sea, a lo mejor ya estaba ahí condicionada, nunca se dio cuenta cuando se embaraza, hasta que le mandan a hacer la prueba, que es por ahí casi ya de la semana 20. En la semana 24 es cuando se recomienda, entonces a veces ya es demasiado tarde. Las nuevas guías ya recomiendan desde el momento del embarazo hacer una prueba de glucosa, porque eso nos permitiría identificar si ya tenía la diabetes desde antes. Claro. Esta sería la categoría 4 diabetes gestacional. Ahora, ya me regreso a la 3, ¿por qué me regreso a la 3, Ruth? Porque en la 3 están prácticamente una cantidad inmensa, un abanico muy florido de diabetes. Hay diabetes muy curiosas, genéticas, unas que se llaman MODY, que quizá pudieras hablar de ellas después. Hay unas diabetes que dependen de medicamentos o de substancias tóxicas. Algunos medicamentos pueden causar diabetes. Algunas substancias tóxicas pueden causar diabetes. Algunas situaciones como malignidades del cáncer, del páncreas, perdón, como cáncer, puede causar diabetes. Cualquier cirugía abdominal que implique retirar el páncreas va a causar diabetes. Claro. Situaciones como pancreatitis, muchas de las personas que afortunadamente logran sobrevivir a la pancreatitis pueden desarrollar diabetes o quedan con diabetes. Entonces, ¿se englobaría este grupo como otros tipos? Otros tipos. Ajá. Sí, son muchísimos tipos, Ruth, que sería casi hablar de un programa. Claro, síndromes raros. Síndromes raros, síndromes genéticos. Por ejemplo, las personas que tienen síndrome Down o trisomía 21 tienden a desarrollar diabetes, pero curiosamente son poco atendidos porque las papás o las familias se centran en la atención psicomotora más que en la cuestión metabólica. Y la mayoría de las personas que tienen síndrome Down desarrollan obesidad que a final de cuentas también es un factor condicionante de diabetes. Claro. Entonces, aquí es donde entramos a una playa enorme de posibilidades, las otros tipos o la categoría 3. Y ahí entraría la LADA, que nosotros le llamamos. Fíjate que no precisamente. Ahí es donde los expertos están discutiendo dónde se va a acomodar. Primero, tendríamos que definir qué es LADA. LADA es el término en inglés que significa diabetes autoinmune latente del adulto. Eso significa LADA en español. Diabetes autoinmune latente del adulto. Ok. ¿Qué significa esto? Como su nombre lo dice, es una diabetes autoinmune. O sea, como lo explicábamos al inicio del programa, Ruth, el cuerpo, por alguna razón, pierde el control del sistema inmunológico y empieza a atacar las células beta, las células productoras de insulina. Ok. Sin embargo, como ya te explicaba, la diabetes tipo 1, que se presenta en edades muy tempranas, que es algo característico, es lo que empieza a marcar la diferencia con LADA. En la LADA, la aparición de esta diabetes se presenta regularmente entre la tercera y cuarta década de la vida. Ok. Eso es algo muy característico. Entre los 30, 40 años, por ahí, puede ser la edad de aparición. Exactamente, aunque también se han identificado a adultos mayores con LADA. Ok. Pero lo más común, o sea, como entre 30 y 40 años, puede ser ahí. O sea, ¿será muy parecido como a la diabetes tipo 1, pero que se presenta en el adulto? Efectivamente, por eso es latente. Entonces, se considera que es una diabetes tipo 1 que se presenta en la edad adulta. Ahí es donde entra la dificultad de la clasificación y dónde colocarla. Y el diagnóstico, ¿no? Sí. También para... No es tipo 1, porque no se presenta regularmente en niños. No es tipo 1 típica, clásica, porque no hay marcadores autoinmunes. Tampoco es tipo 2, porque no es en obesos. A veces, sí, a veces la persona es delgada, ¿no? Porque no tiene familiares, porque no tiene incluso ni genes predisponentes. Por eso le llaman diabetes 1.5. Está entre la 1 y la 2. En la clasificación oficial, en la clasificación ortodoxa de la diabetes, no existe LADA. Siempre se maneja por fuera de la clasificación como otros tipos de diabetes. Claro. Yo considero que probablemente en un futuro o la dejen en diabetes tipo 1 como una de estas, en vez de 2, 3 variables. Claro, nada más especificando ahí la edad, ¿no? Exacto. De la de aparición. Que sería diabetes, es mi especulación. Diabetes tipo 1 autoinmune, idiopática y LADA. O que decidan colocarla en otros tipos específicos de diabetes. U otros tipos poco comunes. Claro. Y es, bueno, a mí se me hace de mucha importancia saber esto, porque me ha tocado muchos casos de adultos que están siendo manejados con fármacos, pierden peso, están ahora sí que mal. O sea, sí se ven enfermos en realidad, porque no han encontrado un buen manejo adecuado. Los manejan como si tuvieran tipo 2, ¿no? Efectivamente, porque se van con la impresión de que es adulto, seguramente es tipo 2, y lo más probable es que debe de responder a un medicamento. Que aquí, si me permites, me gustaría hacer un pequeño y gran paréntesis, porque tendríamos que hablar de la causa central de la diabetes. Claro. ¿A qué me refiero, Ruth? Todas las personas tenemos un órgano que se llama el páncreas, como lo mencionamos. Incluso los animales lo tienen, todos los animales. Y el páncreas tiene la función principal de fabricar esta hormona indispensable para la vida, que se llama insulina. ¿Qué hace la insulina? Baja, nivela, controla las cifras de glucosa en sangre. Esta insulina le saca la energía a la comida. Esta insulina nos da fuerzas para vivir. Mantiene el peso del cuerpo estable. Nos protege de infecciones. Ayuda a la cicatrización. Y por si fuera poco, Ruth, es indispensable para el funcionamiento del cerebro. Claro. En la diabetes, por muchas razones, por muchas causas, el páncreas va dejando de producir insulina. Y la única diferencia entre las diabetes sería la velocidad a la que deja de fabricar insulina. En diabetes tipo 1, desde el inicio de la enfermedad ya no hay insulina. En la diabetes tipo 2, con el paso de los años, se va dejando de producir insulina. Pero a final de cuentas, Ruth, en todas las diabetes, en todas, en estas casi 300, la característica principal es que se deja de fabricar insulina. Ese sería como el mensaje más importante. La diabetes es la falta de insulina. Y también, aunque no tengamos diabetes, ¿no? Se puede dejar de producir o te puedes terminar esas reservas de insulina. ¿Cómo? Con los malos hábitos de alimentación, no teniendo cuidado, tus emociones, no saberlas manejar, la falta de ejercicio. O sea, aunque no vivas con diabetes, el factor ahí ya lo tenemos, ¿no? Bien decíamos, esa herencia genética. Sí. Entonces, como te comento, la característica principal sería esta falta de insulina. Por lo tanto, tendríamos que buscar reponer la insulina en las personas que viven con diabetes. Ya sea a través de un medicamento que estimule la secreción de insulina. Y cuando detectemos, los médicos, que el páncreas ya no fabrica insulina, entonces reponer la insulina tal cual. Ajá. Y en esta manera, pues, va a ser inyectada. Vamos a irnos a otra pausa rapidísimo, que se nos pasa el tiempo, pero regresando, vamos con sus preguntas. Así que, si quieren seguirse comunicando al 3122-1190-3647-1883 o por WhatsApp al 33-1019-0712. No se vayan. Regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Citas al teléfono 33-11-31-0452. 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos en la recta final de este programa. Todavía con muchas preguntas. Las voy a leer. Aquí nos saludan. Buen día. Saludos a todos. Muy interesante el programa. Doctor, ¿cuánto tiene que salir de glucosa en el examen que se hace en el dedo? Dice, a mí me salió 123, pero me tomé un refresco 5 minutos antes de la prueba y ya había desayunado. Nada más que después, dice, desayuné a las 7 y la prueba me la hicieron a la 1. ¿Qué dice? Gracias y los felicito por esos programas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Mira, Ruth, hablar de los números de la diabetes es muy interesante y tiene que quedar muy claro varias situaciones. Primero, la glucosa normal o ideal se debería tomar en dos horarios principales. Ya sea en ayuno, ayuno es antes de cualquier alimento o al menos 4 horas sin consumo de alimentos y el nivel normal e ideal de glucosa en ayuno debe ser 100 o menos. Algunos expertos dicen 99, pero vamos a cerrarlo en 100. 100 o menos es lo ideal en ayuno. Ok. Y dos horas después de cualquier comida, de cualquier alimento, 140 o menos. Así se hayan tomado un litro entero de refresco, un pastel. O sea, si el páncreas funciona bien, no tiene por qué subir más de 140. Efectivamente, a las dos horas. Entonces, eso es clave. Porque ahorita que estamos hablando de los cambios del 97, en 1997 se consideraba que era 140 el punto de diagnóstico de diabetes. Y en 1900 bajó a 126. Ajá. Entonces, un diagnóstico de diabetes ya se establece a partir de 126. 126 en ayuno. Ajá. Y a cualquier hora. 200. A cualquier hora del día, independientemente el consumo de alimentos o 200, dos horas después de el consumo de alimentos. Perfecto. Por aquí también Trino dice, buenos días. ¿Me pueden decir cuándo el páncreas ya produce mucha insulina? ¿A qué se debe y qué cuidados se deben de tener? Mira, Trino, esa es una situación muy curiosa. Es algo poco común que el páncreas tenga un exceso de producción de insulina. Regularmente se debe a alguna masa o alguna tumoración. Tumoración no significa que sea malo. Simplemente es una masa de células muy delimitada que esté produciendo una mayor cantidad de insulina. Es poco común y la característica principal son hipoglucemias o niveles de glucosa bajo constantes día y noche. Ajá. ¿Los cuidados que deben de tener? Los cuidados, bueno, primero tendría que ir a un médico para establecer el diagnóstico. Claro. Descartar cualquier malignidad. Buscar cómo se pudiera resolver, quizá alguna cirugía o algún otro tratamiento. Y el tratamiento básicamente es mantener niveles constantes de carbohidratos o de azúcares. Incluso los podemos mezclar con algo de grasa para que la absorción sea un poco más lenta y se mantengan niveles más estables de glucosa o de azúcares en sangre. Claro. Me gustaría, digo, antes de que otra cosa suceda, que nos platiques un poquito de qué hacen ustedes ahí en Diabetum. Este centro, bueno, de enfermedades cardiometabólicas y centro de diabetes. Esa atención integral a diabetes, hipertensión, obesidad y colesterol, ¿verdad? Está aquí en Guadalajara. ¿Qué los diferencia ahora sí, Carmen? Sí, Ruth, mira. Nosotros somos un centro de diabetes. Un centro de diabetes, ¿qué significa? Es un lugar donde las personas pueden encontrar todos los servicios de salud en torno a una enfermedad que sería diabetes. Porque la diabetes tiene agregadas otras enfermedades como lo son hipertensión o presión arterial alta continua, lípidos o colesteroles altos, obesidad, alteraciones emocionales y algunas otras alteraciones metabólicas. Entonces, en nuestro centro pueden encontrar servicios médicos, nutricionales, psicológicos, educativos, en una atención integral de calidad y calidez centrada en el paciente. Excelente. Entonces, ¿tienen profesionales, hay un cardiólogo, ¿verdad? Tenemos médicos, tenemos un médico cardiólogo especialista en diabetología cardiovascular. Tenemos una nutrióloga especialista en nutrición en diabetes y nutrición cardiometabólica. Tenemos, déjame te platico, un grupo de psicólogos expertos en diferentes áreas, desde niños, adultos, adultos mayores y expertos en enfermedades crónicas como son diabetes, hipertensión y algunas otras que entran en este grupo de enfermedades que van a acompañar a las personas toda su vida. Y te tienen también a ti, claro. Él es experto en diabetes, es diabetólogo. ¿Dónde los podemos contactar? Mira, nos pueden localizar ya sea a través de la red. Tenemos nuestra página www.diabetum.org. Nos pueden encontrar también en Facebook, Diabetum. Con M al final, Diabetum. 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 Nos pueden encontrar en Reforma 1576 en la colonia Ladrón de Gavara. Nuestros teléfonos son 3562 0035 y 3562 0036. Ok, para cualquier consulta. Entonces, la página, se las repito, www.diabe, como de diabetes, y al final, diabetum.org o también Diabetum en Facebook. Carlos, un último mensaje que les quisieras dar a las personas, a nuestros radioescuchas, sobre la diabetes, quienes ya viven con esta condición. Bueno, ¿qué pueden hacer? Yo el mensaje principal que te quisiera dejar, Ruth, si me lo permites, es decirle a las personas que viven con esta condición que vivir con diabetes para nada significa el fin de una vida normal. Claro. Pueden llevar una vida totalmente normal con sus cuidados y vivir incluso, como te comentaba, mejor que quien no tenemos diabetes. Claro. Que se acerquen a sus equipos de salud porque un buen diagnóstico asegura un buen tratamiento. Un buen tratamiento va a alejar las complicaciones y al alejar las complicaciones podemos garantizar una mejor calidad de vida, que significa vivir más y mejor. Definitivamente. Entonces, los puntos más importantes, así como resumidos en el tratamiento de la diabetes, ¿cuáles serían? Yo te diría primero, identificar cómo está el páncreas en cuanto a su capacidad de producción de insulina. Si aún tiene insulina, puede responder a medicamentos. Si ya no hay insulina, entonces habrá que reponerla. Yo siempre he dicho que la insulina es la hormona de la vida. Entonces, habrá que reponer esta hormona de la vida porque sin ella realmente no podemos. Y que no le tengan miedo. Es muy fácil de aplicar ahorita con tantos dispositivos nuevos, las plumas, la facilidad de cargar. Es mucho más fácil de lo que las personas se imaginan. Ya no es como antes, ¿no? Que casi, casi tenían que hervir ahí la jeringa, esterilizar las agujas y todo. Sí, ahora hay agujas tan pequeñas como 4 milímetros en promedio que realmente la molestia es mínima o totalmente ausente. Y ustedes ahí también los capacitan, ¿no? Nosotros damos la educación en cuanto al uso, por ejemplo, de insulina, de dispositivos como las plumas de insulina o incluso las microinfusoras o bombas de insulina. Perfecto. Entonces, ese sería el primer punto, la insulina o la medicación. ¿Qué otros puntos? Todavía tenemos algunos minutitos. Yo les diría que los cuatro pilares básicos del control de la diabetes son plan de nutrición, actividad física regular, peso saludable y a veces lo que nos cuesta un poquito más de trabajo, el control de emociones. Esa es la clave. Y no todo el mundo lo toma en cuenta, ¿eh? Casi siempre es un punto importante. Qué bueno que ustedes tienen también esta atención porque es sumamente bueno, ¿no? Que la persona también sepa identificar esas emociones. Identificarlas y resolverlas. Claro. Porque eso nos cuesta mucho trabajo. Como latinos, como mexicanos, somos como muy emocionales, como muy dramáticos. ¿Se puede decir que el estrés va a dificultar entonces el control? Demasiado. Te puedo platicar de muchos casos de pacientes que tienen sus esquemas de insulina, que llevan su plan de nutrición, que hacen su actividad física regular, que se encuentran en un peso saludable y aún así no los podemos controlar hasta que van con nuestros terapeutas, hasta que van con los psicólogos y la glucosa empieza a bajar de manera sorprendente. Claro. Y hay muchas cuestiones emocionales que van a impedir ese control, ¿no? Emociones que a lo mejor las personas no saben manejar y por pena dicen yo no necesito. En realidad, Ruth, básicamente todas las emociones, si te enojas, te preocupas, te angustias y lloras y pataleas, si haces berrinches y te tiras al suelo, te va a subir la glucosa. Claro. Es una situación normal. El problema es que si sube la glucosa y no hay insulina, la glucosa se va a mantener alta. Entonces, como no podemos, digamos, dar un shot o un disparo de insulina cada que alguien se enoja, es mucho más fácil que las personas aprendan a controlar sus emociones para evitar que se dispare la glucosa. Eso sí se puede. Claro. Entonces, pues muy importante, muy interesantes esos tratamientos. Dijimos la medicación, el plan de alimentación, la actividad física regular, un peso saludable y manejo de emociones, ¿verdad? Efectivamente. Con estos puntos nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias. Este, vuelvo a repetir entonces, los teléfonos del centro es 3562-0035 y 3562-0036. Los pueden encontrar, están aquí en Guadalajara en Reforma 1576 en la colonia Ladrón de Guevara. ¿Tienen horario todo el día? Es previa cita. Previa cita. Perfecto, entonces para que se comuniquen o en la página, la verdad es que está muy interesante, hay muchísima información que pueden buscar ahí, vienen todo, todo lo que relaciona a las enfermedades cardiometabólicas, entonces busquen www.diabetum.org o en Facebook también como Diabetum. Pues muchísimas gracias, Carlos Torres, por haber estado con nosotros el día de hoy. Te agradezco muchísimo. Te agradezco, Rudy, e invitar a las personas a que se atiendan, a que se informen, a que se eduquen y a que mejoren su vida. Claro que sí. Y bueno, pues muchas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Mañana vamos a ver la alimentación para las mujeres después de los 40 años, así que no te pierdas este programa para todas las señoras que nos escuchan. Vamos a ver cuáles son esas recomendaciones. Y a continuación te voy a dejar en compañía del doctor Gilberto Priego en el programa Quiero Vivir. Nos escuchamos el día de mañana y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos. Chau.